Toma el cable de un altavoz. Lo inserta en el amplificador. Toma el altavoz y lo observa. En el granero Evelyn se desplaza por el agua lentamente revisando el fondo con la mano. Flotan algunos objetos alrededor como frascos, latas y frutas. Avanza sin sumergir la cabeza y se pone de pie sosteniendo un tanque de oxígeno. En el sótano Regan se acerca a una mesa con un mapa marcado con seis círculos rojos. Estos indican los últimos lugares conocidos de vida humana. Se lleva el mapa. Regan sube al silo de granos y enciende un fuego. Observa a lo lejos una cordillera de montañas cubiertas de vegetación verde. Sentada despliega el mapa y lo revisa. Mira en dirección a las montañas. Escribe algo en el mapa y mira las montañas donde visualiza una fogata. Pliega el mapa y lo coloca debajo de su brazo. Cierra la pluma. Observa a sus pies una pequeña caja de metal abierta y toma un reloj de pulsera de hombre. Mira el reloj y le limpia el cristal. Suspira inquieta. Mira el horizonte esperanzada. Más tarde la familia camina por un sendero bordeado de maizales. Más allá del borde del camino entre los maizales se visualiza el silo de granos pintado de azul. Al costado está un cobertizo. La pantalla funde a negro. La familia camina descalza por un sendero. Avanzan sobre un tramo cubierto con arena fina y blanca para aminorar el ruido. Marcus lleva un costal y una maleta. Marcus sigue de cerca a Regan que carga una pesada mochila en su espalda. Delante de Regan camina Evelyn llevando en una mano una pequeña maleta y en la otra el rifle. El bebé va en su espalda. Su pie derecho está cubierto por un vendaje. La cámara enfoca los pies de Evelyn. Se muestra el fin de la arena blanca. Ella usa un vestido estampado de flores verdes sobre fondo azul y su cara luce apesadumbrada. Evelyn se detiene mira a Regan que observa el mapa y asiente. Evelyn avanza. Regan y Marcus la siguen con cuidado. Apoyan con cuidado los pies sobre el sendero cubierto con hojas secas. Continúan transitando por el sendero. Al borde del camino se visualizan arbustos y vegetación rastrera. Continúan hasta llegar a un terreno despejado. Al costado está la cordillera de montañas cubiertas de vegetación verde. Detrás de la montaña se visualiza el humo de una fogata. Se desplazan sobre los rieles de un tren cubiertos de musgo. Observan al final de los rieles un túnel sobre el cual hay un barril con una fogata. Se acercan al túnel. La fogata arde agitada por una suave brisa. Entran al túnel. Caminan en el túnel oscuro. Entre Evelyn y Regan llevan una caja de madera y un tanque de oxígeno. Evelyn sostiene al bebé en el otro brazo y Marcus camina detrás. Salen por el otro extremo del túnel caminando sobre los rieles. Continúan en dirección a las edificaciones de la estación del tren. Pasan al lado de una edificación pequeña de paredes marrones. Se acercan a un edificio de ladrillos rojos con un agujero en la pared frontal. Pasan al costado del edificio y avanzan entre vegetación de poca altura.